Nunca dudes de mi Y cuando estoy de mala me sabes calmar con tu linda sonrisa A mí me gustas tú y nadie más que tú Con uno de tus besos me llenas de luz Me encanta esa manera en la que me miras Me hace sentir tan especial Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Nunca te voy a lastimar Y nunca dudes de mi porque jamás sentí Algo tan bonito, algo tan real A mí me gustas tú y nadie más que tú Con uno de tus besos me llenas de luz Me encanta esa manera en la que me miras Me hace sentir tan especial Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Nunca te voy a lastimar Y yo te amo a ti y a nadie más que a ti Tú eres el regalo que tanto pedí Contigo estoy completo, del cielo caíste Nunca te voy a lastimar Y nunca dudes de mi porque jamás sentí Algo tan bonito, algo tan real Deuria, el jefe de azúcar Su amor Ooh y celeste Haz que sentir tan feliz Y todavía que a 세상 estaba